¡Suscríbete al canal! Todo el campo para conversar con Ramírez Sotearon el punto del penal Sí señores Atención Hay un láser, eh Sigue a los futbolistas, esto es lo que pasó, mirá Fíjate Galdámez Le rompe todo el punto penal Y lo va a tener que amonestar, eh Eso no se puede hacer Va el zurdo, que está amonestado Centro de Galdámez Saque de arco Se metió antes y después Al estar en fuera de juego Se arrepintió y no fue Rodríguez Para izquierda va saliendo Galdámez Este Boca va, víncula Mete centro Había rebotado la pelota en Galdámez Ahí atrás el ofensivo para Boca Está participando bien Medina del juego Entonces eso hace que conecte fácilmente A la marca es lo que le pide a los jugadores Cerquita Atención que se viene con la pelota Galdámez Galdámez La metió otra vez Galdámez Ya la entregó para Galdámez Por afuera va para Galdámez Balón de Galdámez Para Rodríguez Termina Berentiel Rasmussen Galdámez 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 Quedó para Conegne Galdámez Otra vez para afuera Conegne Aquí Fernández La pelota tira víncula La sacaba Fernández Tenemos 33 minutos y media Hasta allá va Buyaude Sigue Buyaude Buyaude Mucha categoría en esa jugada Tiro de esquina Premiado por la marca En espacios reducidos Se inventó un córner Buyaude Que está muy próximo A los dos delanteros Que están cercanos entre sí Atención que va a buscar Ramerentiel La sacaba Pierre Barrios Galdámez Medina Medina Toca Barrea Galdámez Va Galdámez Tira centro Chiquito Romero Medina Galdámez Ya tocaba Arce Galdámez Fernández Rasmussen Galdámez Muñoz La saca Rojo El disparo de afuera De cabeza A meterse a la Copa Libertadores Del año que viene Por ahora hace Lo que tiene que hacer Ganar 1 a 0 Con gol de Benentino Llegamos con 90 Señor López A las 3 de la tarde Con López Muñoz La sacó para Galdámez Toca Galdámez Con Enni Galdámez 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 Sí, 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 sí Es una de las alternativas Langón y Briasco Como alternativas en ataque Langón y Merentiel Han jugado juntos Recuperando Recuperando Lago de Cruz Ya vino para Galdámez Toca Galdámez Balón para Merentiel La saca de taco Galdámez Puede para mí Pelotazo largo De Galdámez Atención Que aparece Muñoz Y la domina Cuidado Muñoz Hablando de chilena Qué gol hizo Garnacho Y Gambetta Soñado Se prepara Langoni Y era evidente El cambio de Langoni Langoni Merentiel Langoni Sin embargo El goleador de la temporada Es Allende Destacó para la Liga Con cuatro Y tiene un Para que vaya a buscar Atadio Allende Galdámez Y Balangoni La saca Galdámez La pelota Va a ser para Boca Juega riéndose López Muñoz Percibiendo por dónde Podía definir la jugada Langoni Galdámez Galdámez Con el Langoni Langoni Va saliendo con la pelota Allende Bueno por lo menos No tuvo ningún tipo de cautela Eso es bueno Fernández A marcar Va Huellgan Medina Lo buscaban a Langoni Galdámez Fernández Galdámez Va Galdámez Allende para adentro La buscaba La va tomando Para afuera Ahí va Galdámez Para hacerlo Galdámez La tenada en área Para que vaya Atadio Allende Y agota las ventanas El Gato Vienen dos modificaciones Más con la En lugar de Tomás Galdámez Y el que se va con la 20 es Salomón Rodríguez